¿Qué es la desembocadura del río Ñiriguau? Varias consultas, varias inquietudes de los vecinos, de parte de los vecinos, sobre todo en la margen del río Ñiriguau, en la desembocadura del río Ñiriguau, que nosotros estamos cerca, y también de muchos vecinos que en el propio terreno generan o producen quema de residuos, residuos forestales, y que todo eso está prohibido por este momento. Estamos en una emergencia hídrica y emergencia ígnea. Así que bueno, esas son las denuncias que estamos teniendo, por eso es que pedimos a los vecinos tengan esa solidaridad para con el resto, y más con el entorno y con la situación que estamos viviendo, de que el material y el clima están muy predispuestos por el tema de los incendios. Bueno, es importante remarcar esto, resaltar las veces que sea necesario, está totalmente prohibido. Prohibido, sí, dentro del ejido de Dinahuapi, en la provincia de Río Negro, se declaró la emergencia hídrica, la emergencia ígnea, y está prohibido, así sea un poquito de pasta, un poquito de residuo, por más que uno tenga cerca una fuente de agua, como para llegar a controlar si hubiera algún incidente, está totalmente prohibido. ¿Con qué se encuentran cuando suelen ir? O sea, ¿qué les dicen? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, una de las respuestas de eso es solo un poquito de basura, tengo el agua cerca, no sabía que estaba prohibido, pensé que se podía hacer, y la realidad es que no, no se puede ni se debe hacer. ¿La intervención siempre es de ustedes o se da aviso también a la policía? Sí, sí, recibimos nosotros generalmente las denuncias y pedimos colaboración a gente de policía que se acerque a verificar para alertar de eso, de que está prohibido y de que no se puede. Se ha acercado mucha gente, ¿no? Bueno, estos días de temperatura alta a la zona del río, bueno, a lo largo de la extensión, ¿no? Sí, sí, como lo vemos en todas las playas, la gente se acerca mucho y uno siempre tiene esa tentación de poder comerse un asadito, de hacer un fueguito, y la verdad que pedimos eso, la colaboración de por ahí no hacerlo y seguir cuidando el entorno que tanto nos gusta y que podamos seguir disfrutándolo.